Luego de un recorrido desde Yauco hasta Caguas, primero la número 2 y luego la 152, finalmente llegamos a la otra ciudad, al otro país, el Valle del Turabo, Caguas, Puerto Rico. Allí se estaba celebrando el Día Nacional del Cuatro Puerto Riqueño, donde obviamente el protagonista era nuestro instrumento nacional, nuestro Cuatro Puerto Riqueño. Allí se celebró una competencia donde los mejores ejecutores de la música del Cuatro competían entre sí para sacar el mejor del año 2023. Este año participaron grandes intérpretes del Cuatro Puerto Riqueño de diferentes puntos de la isla, pero solo hubo cuatro premios. Para nuestra sorpresa, el cuarto premio se le otorgó al jovencito Rafael Rivera García de Coyores, Yauco, Puerto Rico. Y esto fue lo que nos dijo. Tenemos el cuarto lugar en este festival del Cuatro Puerto Riqueño aquí en Caguas, desde Yauco, Ciudad del Café. ¿Cuál es tu nombre, papá? Mi nombre es Rafael Figuera García. ¿De qué barrio de Yauco tú vienes acá? De Barrio Coyores. Barrio Coyores de Yauco. Cuéntanos, ese amor tuyo por el Cuatro, el instrumento nacional puertorriqueño, de dónde surge, cómo alguien te inculcó el Cuatro, cómo surge la idea de tocar el Cuatro. Bueno, en el cumpleaños de mi abuelo, llegaron un grupo de música típica y después fui desarrollando mi talento poco a poco, mirando, observando a los demás músicos, por ahí seguí desarrollando. O sea que tu abuelo era acuatrista. No, no, en el cumpleaños de mi abuelo que llegaron. Ok, entonces, pero hay alguien en la familia que sea músico, como tú, nadie. O sea que tú eres el pionero dentro de la música puertorriqueña. ¿Y por qué el Cuatro es puertorriqueño y no otro instrumento, qué sé yo, otro género musical? Porque el Cuatro tiene un sonido, ¿cómo te digo? Único. Y ese fue el instrumento que me interesó. Hay que tener buen oído, ¿no? Para interpretar ese instrumento. Sí, yo aprendí así de oído poco a poco y después, después, ahora, ellos piden a leer un papel. Estás estudiando en la Escuela Especializada en Bellas Artes, Ernesto Ramos Antonini de Ayauco. Cuéntanos lo que has aprendido allí, qué has añadido a tu conocimiento del instrumento. He aprendido a leer partituras y a modificar mi manera de tocar. Pero ya cuando llegaste a la escuela, ya tocabas Cuatro. Sí, ya yo. Y dijiste, espérate, yo tengo que seguir mejorando y ahí está. Sí. ¿Qué piensas hacer en un futuro? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser tu carrera? ¿Vas a seguir en la música? ¿Vas a seguir en otro, qué sé yo, en otra profesión? Me gustaría seguir estudiando en Cuatro. Bueno, ¿vas a seguir? ¿Te ves en un futuro siendo maestro de música? Sí. ¿Te gusta enseñar lo que sabes? Muy bien, perfecto. ¿En qué grado estás allí en la Especializada? Estoy en noveno grado. Ok. Y vas por ahí para abajo hasta cuarto año y luego en la universidad vas a seguir música, conservatorio. ¿Cuál es tu meta? Conservatorio. Conservatorio de Música para seguir mejorando tu... ¿Algún otro instrumento que domines? Dicen que el que domina el Cuatro domina la guitarra. Yo domino un poco la guitarra, pero no es una guitarra. Pero tu instrumento definitivamente es el Cuatro. Sí. Perfecto. Señoras y señores, el cuarto premio en este festival del Cuatro, el Día Nacional del Cuatro puertorriqueño, aquí en la Plaza Palmer de Cagua. Muchas gracias, que usted bendiga. Gracias. Pero este no fue el único yaucano que por sorpresa nos encontramos en el Día Nacional del Cuatro puertorriqueño. Allí también nos encontramos con Alcides Rodríguez. Pito Rodríguez Hernández, intérprete principal del Grupo Caobaná. Y también tuvo un mensaje. Alcides, ¿está listo para empezar con Caobaná? Estamos listos, estamos listos. Estamos listos. Ahora estamos escuchando a Pedrito Guzmán. Nada más y nada menos que Pedrito Guzmán. Yo vine a apoyar al cuadrista de mi barrio que está por allí. Está por allí. Pero a las seis de la tarde, así suena, ¿cómo hará? ¿Cómo suena? Claro que sí. Y como dijimos al principio, allí el protagonista era nuestro instrumento nacional. Nuestro cuatro puertorriqueño en su día nacional. Allí conocimos al señor Luis Ángel Colón Ortiz, artesano del municipio de Barranquitas, quien confeccionó hace ya 23 años el cuatro más grande del mundo. Ok, él tiene 30, las medidas tiene 30 pies de largo, tiene de alto unos 12.9 y de ancho un 3 pies. Lleva 23 años hecho desde el año 2000. El 18 de noviembre cumple 23 años. Pues nada, yo soy artesano de instrumentos musicales de Barranquitas. Y pues me dio la tarea de hacer un acuento grande para que la gente se educara como se hace un instrumento por dentro. Y como es para más educación a la gente. Entonces, ¿de qué pueblo visita Caguas en esta actividad? Yo soy de Barranquitas. Barranquitas. Barranquitas es el pueblo de trovadores y de grandes luminarias de la música. Una de los próceres. Por eso, una de los próceres, pero allí han salido grandes trovadores, grandes músicos. Sí, también hay grandes, hay mucha gente que de allá sale. ¿Ha recorrido, ha salido fuera de Puerto Rico con el cuatro? Sí, en Pensilvania, New York y New Jersey. Ok, bien. Y ahora al distrito 79, ¿no lo piensa llevar allá a la Florida? Bueno, si nos comunicamos y quieren ir, pues hacemos todos los cambios y volvemos a brincar el chaco. Alguien que tenga un festival, por ejemplo, en mi pueblo de Yauco se celebra el Festival del Café y es música autóctona la que se escucha allí en la tarima. Si alguien quisiera llevar el cuatro a su festival, a su actividad, ¿a dónde hay que llamar? Claro, a este servidor, 787-382-2052. ¿3-8-2-2052? ¡Expecto! El nombre nuevamente, por favor. Luis Ángel Colón. Luis Ángel Colón, de Barranquita. Señoras y señores, ante ustedes el cuatro más grande del mundo, nuestro instrumento nacional. Gracias, Luis Ángel. Gracias a ustedes. Gracias. Este ha sido nuestro recorrido por la ciudad de Caguas, en su plaza pública Palmer. Plaza llena de historia, llena de música, llena de cultura y llena de recuerdos. Los esperamos en la próxima. Este ha sido el Día Nacional del Cuatro Puerto Riqueño. Lo dijo Junior Muñiz.